... Termina hoy una semana que se ha caracterizado por los movimientos moderados en las bolsas europeas. Fueron mayores las subidas que vimos el martes una vez que se retomó la operativa, pero en el resto de las jornadas movimientos, como les decimos, moderados y la sensación de que los índices quieren seguir subiendo a pesar de la crisis entre Ucrania y Rusia. Esa sensación se acrecentó ayer después de que las bolsas se dieran la vuelta a última hora. También Wall Street terminó en positivo a pesar de que aumentaban los problemas entre Rusia y Ucrania. Y esta mañana comenzamos con caídas en todas las bolsas europeas, no solo por la situación en Ucrania, sino también por esa noticia del secuestro de un avión de pasajeros en Bali. Un suceso que seguiremos a lo largo del día. En cuanto a otros hechos relevantes de esta mañana, destacamos las decisiones de las agencias de rating. Standard & Poor's ha recortado la calificación de Rusia y desde Rusia y han dicho que esta decisión de la agencia es política. Además, Fitch ha subido la perspectiva de Italia hasta estable desde negativa y mantiene su rating de triple B positivo. En cuanto al IBEX, 35 cae a estas horas en torno a un 0,6%. El experto de Trader Watch, César Núñez, dice que ahora tenemos de referencia como soporte los mínimos de la sesión de ayer que dibujó en los 10.338 puntos.